Bueno, ahora te voy a enseñar a prepararlo. Acá es muy gordo y acá es muy fino. Entonces lo que hacemos es esto. Mirá, lo marcamos un poquito en la parte más gorda. Esto va a hacer que entre el calor más rápido y que la cocción sea más pareja. Y ahí cortás una posta, dos postas y la colita. Acá tenemos uno, agarramos el otro, lo marcamos y lo marcamos al revés. Una posta, otra posta y la colita. Ahora vamos a hacer el tabadejo en dos minutos y medio o tres. Ya lo tenéis listo para comer. Ingredientes, manteca, limón, alcaparra, harina, sal y yo uso pimienta rosa porque me gusta. Sal de los dos lados, pimientita rosa de los dos lados y así como está, a la harina. Capa finita de harina, bien finita la capita de harina. Todos. Y ahora vamos al fuego. Acá tengo, sartén, bien caliente. No hace falta decirte de teflón, de nada, de chapa la que tengas. Un poquito de aceite común, un poquito de aceite de oliva. Teníamos los pescaditos, con harina. Y ponemos de primero. ¿Ves cómo hace? Eso es lo que tiene que hacer. Ahí está. Significa que estaba bien, bien, bien caliente. Esta parte finita no importa que esté ahí arriba. Ahora se contrae. Mira, ahí ya se empezó a achicar, ya se empieza a contraer. Y acá lo damos vuelta. Ahí vamos. Mira, ¿ves cómo entra el tenedor? Ya está cocido. Nada, son dos minutos, esto es muy rápido. Y acá arrancamos así. Mira, le pongo mantequita. Esta va a ser la misma salsa, ¿eh? Le primo limón. Y le pongo alcaparras. Y vinagre de las alcaparras. ¿Sabrá lo que sobra de harina? Junto con la manteca. Junto con las alcaparras. Mirá la salsita que se está haciendo. Listo. A emplatar. Bueno, mirá. Era una sola penca, ¿eh? Mirá lo que sale. Como lo cortamos un poquitito, no se aticó tanto, no contrajo tanto. Y mirá la cremita de limón con alcaparra. Más fácil, imposible. Más fácil, imposible.